En el barrio Camperata, en un viejo con vestidos, con un pico de latidos, minga de puerta al cancha, donde van los ojos ganidos, los papelos torres con gatos, en el barrio Camperata, en el barrio Camperata, en el barrio Camperata, en el barrio Camperata, que Barrio Camperata, en el barrio Camperata, en el barrio Camperata, en el barrio Camperata, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!